Dígame, Lorenzo, ¿te gustaría tornarte el cacique de los muiscas, los indios? El que tiene la corona y todas las joyas de oro. ¿Sí? El cacique es el jefe de los indios. ¿Y te podrías bañar en oro dentro de la laguna de Guatavita? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Que sí. ¿Qué tal si verificamos qué tan frío es el agua? Si es muy frío, mejor no. Mejor no ser cacique. Pero si es rico el agua, ahí sí, ¿verdad? ¿Qué tal si verificamos? ¿Qué tal si verificamos? ¿Qué tal si verificamos? ¿Qué tal si verificamos?